La Cámara Joven Internacional ha destacado a 10 jóvenes sobresalientes de Argentina, entre ellos está el San Rafaelino, Kurt Ottosen, y con él vamos a hablar. Kurt, bueno, en principio, felicitaciones, qué lindo reconocimiento. Bueno, contanos un poquito de qué se trata este premio. Bueno, muchas gracias a ustedes por la difusión de esto. Es un premio en el que se distinguen a 10 jóvenes sobresalientes de Argentina en diferentes categorías. En el caso mío es por la contribución a la paz mundial, a los derechos humanos, a los derechos de la niñez, y es un premio en el que se destacan a jóvenes de entre 18 y 40 años que hacen una contribución importante al mundo en diferentes categorías. ¿Te llegó de sorpresa este reconocimiento? ¿Cómo fue? En el año, la verdad que sí, porque en el año 2021 participamos de la instancia provincial, en donde, bueno, fui un joven destacado aquí en Mendoza, pero eso fue en el 2021, yo sabía que había una instancia nacional, pero había pasado tanto tiempo que realmente no sabía si ya había pasado o no la instancia. Y finalmente llegó ayer en la mañana cuando me desperté, tenía el correo electrónico y me puso muy feliz de saber que ahora viene otra instancia que luego me llevará a competir a nivel mundial. Tienen que exponer algunos trabajos, contar de su vida, ¿cómo continúa esto? Bueno, esta es una instancia que se va a hacer el 10 de julio en Córdoba, en donde, bueno, nos van a entregar las distinciones, desarrollaremos un poco sobre nuestro proyecto, seguramente sobre nuestra labor, porque no es a un proyecto puntual, sino a la trayectoria que tenemos, y en base a eso seguiremos trabajando mancomunadamente entre todos los jóvenes también que nos vamos distinguiendo, porque no es solamente un premio, sino que se genera una red muy importante de colaboración mutua. Eso justo te iba a decir, es muy lindo porque vas a conocer también a gente que está como vos comprometida en distintos temas, pero bueno, todas esas experiencias enriquecen y proyectan a nuevos desafíos. Exacto, es así. Yo siempre comento que de aquí, de San Rafael, se mudó a Mendoza hace un tiempo y hoy está en Irlanda, Juan Cruz Salazar, de Diplomacia Activa. Él también fue distinguido en su momento a nivel provincial y hoy también distinguido a nivel nacional. Somos los dos jóvenes de Mendoza y la verdad que es alguien que, siendo del mismo lugar, no teníamos contacto y gracias a esta organización hemos logrado tenerlo. Kurt, ¿vos estás en alguna organización paralela, en algo de gente que se quiera sumar y decir, bueno, a ver, me interesa trabajar por la niñez, me interesa trabajar en pos de los derechos de los niños? ¿Alguien que se quiera sumar, cómo hace? Hoy estamos por cumplir dentro de poco los dos años de una asociación civil que fundamos junto a varios jóvenes que se llama Fuerza Activa. Dentro de muy poquito inauguramos nuestra sede en las eras 189 acá de San Rafael y todo aquel que se quiera sumar nos puede contactar. Por supuesto, trabajamos no solo por la niñez y la adolescencia, sino en proyectos de herramientas laborales, manejo de las emociones, medio ambiente, control de políticas públicas. Es muy amplio y todo para contribuir a una mejor sociedad. A veces parece también paradójico, ¿no? Siglo XXI estar hablando de derechos, de hacer valer los derechos, las cuestiones que tienen que ser básicas. Es así, cuesta creerlo porque es lo que nos pasó cuando se desató la guerra, no, Rusia, Ucrania. Uno dice, ¿cómo en el 2022 estamos teniendo una guerra? Yo siempre comento cuando me invitan a estos eventos que desearía que no me estuviesen invitando porque eso significaría que no tendríamos problemas y que no haría falta tener un defensor o un promotor de derechos, pero lamentablemente es necesario. Y hay que comprometerse, ¿no? En lo que uno puede, lo que le gusta, pero hay que comprometerse. Hace falta comprometerse y lo más importante que por ahí te dicen, bueno, no tengo tiempo para involucrarme, es que se pueden hacer cosas que demandan muy poquito. Desde compartir información con alguien que sabes que le puede ser útil o hacer un voluntariado o hacer una donación económica. Se pueden hacer un montón de cosas y son verdaderamente necesarias. Todo granito suma. Ese dicho del granito de arena es muy real. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones. Gracias a ustedes.